Después de lo ocurrido anoche en la pista y ver lo que sucedía entre Pamela Chavarría y Jorge Rivera, preguntamos a los famosos si creen que los soñadores realmente se encuentran en el programa por compromiso o simplemente por buscar pantalla. El tema de la televisión, a todo el mundo le gusta la fama, ¿no? Pero entiendo y conociendo sus sueños, entiendo las condiciones de algunos y por lo que están luchando. Entonces, más allá de la forma, el fondo no se pierde. Yo he podido apreciar, es por compromiso. He visto muchos soñadores muy comprometidos con su sueño. Debe haber alguno que se inventó el sueño antes de entrar al casting. No es que llegó con la idea desde hace meses, desde que sacaron la convocatoria. Han debido estar algunos en la cola y tal vez ese rato inventarse uno. Creo que un 90% por pantalla. Se nota que en la primera temporada realmente era gente muy humilde que venía por un sueño y realmente se esforzaba. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Hay algunos que vienen por el sueño, otros porque hicieron esa reality show. Al mismo tiempo, vemos que la competencia cada vez crece entre los participantes y que a algunos el éxito los trae por las nubes, por las actitudes que demuestran. Así lo manifiestan algunos soñadores y famosos. No sé por qué, pero a Carla le noto indiferente. Flor valora lo que tienes, ¿no? Marquina es bastante famoso, un famoso grande, ¿no? Yo creo que René está un poquito elevado, alzado, ¿no? En su carácter. A mí me saluda súper bien todo, pero como veo la actitud con los demás, lo veo un poco alzado. A veces yo lo quiero matar, porque me viene con... a veces tiene esta actitud, tiene tanta seguridad de lo que él hace, lo que él entrena, que tal vez puede caerle mal a algunas personas. Que él también nunca ha entrado a sentencia, ¿no? Entonces sí tendría por qué creerse. Él y Delia son los únicos dos soñadores que no entraron hasta ahora en sentencia. Uno que sería de la paz, René, y de Santa Cruz, Delia. Hay que esperar a que vaya eliminación, ¿no? Y después de ver de eliminación, tal vez ya un poquito vaya bajando esa seguridad que él tiene. Y bueno, él baila bien, tal vez por eso, ¿no? Pero bueno, el día que caiga el teléfono ya quiero ver.